El diácono Greivin González Méndez y el diácono Andrés Monje Fallas serán ordenados presbíteros este sábado 14 de diciembre en la Catedral de San Isidro del General. Ellos fueron ordenados como diáconos durante este año y ahora les corresponde asumir este nuevo reto. Muy contentos, por cierto, muy agradecidos con Dios por este regalo. Son dos nuevos sacerdotes, imagínense la alegría para una diócesis que tiene escaso clero. Escaso clero, apenas, apenas, apenas logramos cubrir las necesidades mínimas, no las necesidades máximas, pero las necesidades mínimas con el clero que tenemos. De manera que tener dos nuevos, pues eso nos llena de alegría. Como es alegría, siempre el hecho de que haya un sacerdote más dedicado totalmente al servicio del pueblo, al servicio de Dios y de su gente. El trabajo es fuerte para promover que más jóvenes se inclinen por la iglesia y así tener la posibilidad de ampliar los servicios. Estamos siempre pidiéndole al Señor y haciendo todo lo que es la promoción vocacional para ver si efectivamente logramos tener un poquito más. No aspiramos a grandes números, no. Los grandes números son a veces más bien peligrosos, engañosos. Pero, pero sí, pues, por lo menos contar con el suficiente número para llenar las necesidades, tal vez para ampliar un poco los servicios en nuevas parroquias. Y no nuevas parroquias fuera, sino dividiendo parroquias que ya son muy grandes. Hay parroquias que ya necesitan quizá una división. Son demasiado grandes para atender un sacerdote o dos. Una diócesis como la de San Isidro del General necesita más sacerdotes. Así de claro fue Monseñor Gabriel Enrique Montero. Y es que la posibilidad de que los sacerdotes estudien es importante, según la cabeza de la diócesis. No hemos podido, no hemos podido por varios años por esa limitación de sacerdotes. En cambio, si tuviéramos un poco más, desde luego que podríamos trabajar más solgadamente y permitir tener más sacerdotes atendiendo más parroquias. Y también una cosa que por años no hemos logrado, que es mandar a algunos muchachos a estudiar. Ya este año se logró que uno pudiera continuar sus estudios. Porque es ayudarles a completar su formación, ya es muy buena la que reciben en el seminario, pero podríamos decir que todavía eso es una formación básica, no es una formación especializada. Entonces, este año, gracias a Dios también, logramos, quizá por estos dos que se ordenan, logramos arreglar las cosas para que uno vaya a estudiar. Esta ordenación presbiteral está programada para este sábado, desde las 10 de la mañana, en San Isidro del General.